Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos, querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. El tema de hoy, Jesús y los apóstoles. Hemos visto, durante la presentación en esta serie, cómo el Señor Jesús se aferró a la palabra de Dios. Y hemos contemplado cómo el Señor Jesús está presente en la Cristología Apocalíptica. Repetimos en cada uno de estos temas dónde encontrar Apocalíptica Bíblica en la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos en Mateo 24, San Marcos 13, San Lucas, capítulos 17 y 21. Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Y finalmente, el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. En toda la Apocalíptica Bíblica, el personaje central es Cristo Jesús. De hecho, en toda la Biblia, dice San Juan 5, 39, Cristo expresó, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. La Biblia nos habla de Cristo. En el Antiguo Testamento, la Escritura nos habla de Cristo. Lucas 24, 44. Jesús dijo, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos que quien da sentido al Nuevo Testamento es Jesús. Todo el Nuevo Testamento es acerca y en torno a Jesús. Cuando nosotros estudiamos la Santa Palabra, descubrimos que Jesús aprobó, autorizó el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús también prepara el ambiente para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento corren, caminan paralelos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constituyen entonces la Santa Biblia. Era la intención de Cristo Jesús que se registraran, que se escribieran las enseñanzas que Él nos planteó. Y para tal razón equipó a los apóstoles. La palabra apóstol tiene un significado muy interesante. La palabra apóstol es parte de un verbo que se escribe apostolain, que significa enviar. Por tal razón un apóstol es aquel que es enviado. Y es bueno saber que a la luz de la Biblia, el enviado tiene una entrevista con el enviador. Dios dice que es un enviado de Dios. Dios expresa claramente que estaba en el seno del Padre, que habló con Dios. Cuando usted busca en la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 6 y 7, presenta a Juan el Bautista como el enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, hubo un hombre que habló con Dios, un hombre que se comunicó con Dios, y todos los enviados por parte de Dios tuvieron una entrevista con Dios. De allí el valor de la palabra enviado. Enviado, pen, pen, apostelín. Enviado, el que se entrevistó con Dios. Enviado, el que salió de la presencia de Dios. Enviado, el que sale para cumplir una misión de Dios después de haber hablado con Él. Un enviado. Cuando buscamos la palabra apóstol en el Nuevo Testamento, y buscamos su significación, su definición, su aplicación, entonces descubrimos algunos hechos interesantes. Por ejemplo, número 1. La palabra apóstol se usa una sola vez para referirse a todo el pueblo cristiano, San Juan. Capítulo 13, versículo 16. Es muy importante tener esto bien en claro, porque mientras más aprendemos acerca de eso, más conocemos a Jesús. San Juan, capítulo número 13, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Juan, capítulo 13, versículo 16. Juan, capítulo 13, versículo 16. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Y dice ahora, ni el enviado, el apóstol, es mayor que el que le envió. Una sola vez se refiere a todo el pueblo. Número 2. La palabra apóstol se utiliza también para hablar acerca de los misioneros de las iglesias, los mensajeros, los enviados de la iglesia. En segunda de Corintios, en el capítulo número 8, versículo 23, nos presenta esta idea. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23. Dice el verso 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, dice Pablo, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. La misma idea se repite en el libro de Filipenses, en el capítulo número 2, versículo 25. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Hoy estamos hablando de Cristo y los apóstoles. La pregunta de Mateo 24, versículo 3, ¿cuándo será, cuáles serán las señales de tu venido del fin del siglo? Para conocer a quien da la respuesta, que es Cristo Jesús, para entender la Apocalíptica del capítulo 24 de Mateo, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos tener una idea más clara acerca del Señor y de lo que estamos haciendo. Antes de dedicarnos a estudiar Mateo 24, y es posible que toda esta sección, toda esta semana, se nos vaya poniendo la mesa. En la próxima entrega ya entraremos en los detalles del capítulo 24 de Mateo. El mundo se está convirtiendo cada día más en un mundo de personas religiosas, pero el mundo debería ser una persona llena de personas cristianas, personas que conocen y aman a Cristo. Esa es la razón de ser de la existencia de los cristianos filipenses. Capítulo 2, versículo 25. Dice el verso 25. De manera que la palabra apóstol se utiliza una sola vez en la Biblia para hablar de todo el pueblo cristiano. Y aquí encontramos dos referencias para hablar de los misioneros, de los mensajeros, de los enviados de la iglesia. Sin embargo, cuando, punto número tres, hablamos de los doce apóstoles de Cristo, entonces el asunto tiene otro color. Llama la atención el valor, si se puede llamar así, semántico, o el valor gramatical, o la definición de las personas de los apóstoles. El valor de su vida, su oficio, su trabajo. Número uno, encontramos que el apóstol, a la luz de la Biblia, tiene un trasfondo profético. El apóstol es como los profetas del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, el apóstol es como el shaliak del judaísmo rabínico, el representante del concilio, el representante del Sanedrín, que sale a enseñar con la autoridad del Sanedrín. Trabajemos primero con los apóstoles como los profetas del Antiguo Testamento. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, encuentra que el profeta es una persona enviada de Dios, el profeta es una persona llamada por Dios, escogida por Dios para cumplir una misión. La clave de este profeta es que es comisionado por Dios, quien está en la clave, en la cosa con este hombre o mujer, es Dios. Es un enviado o una enviada de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10 al 12, encontramos a Moisés como un enviado de Dios, un profeta de Dios. Éxodo, capítulo 3, versículo 10 al versículo 12, dice la palabra de Dios, Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Está hablando Dios. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios envió a Moisés. Dios envió al profeta Moisés. Un profeta es un enviado de Dios. En el libro de Isaías encontramos otra interesantísima declaración en el capítulo número 6. Isaías tiene la visión y ve a Dios sentado en su trono y ve a los serafines y Dios está en silencio. Y entonces la escena nos presenta claramente cómo Isaías reconoce, al estar en la presencia de Dios, sus pecados. Uno de los serafines tomó una tenaza, tomó un carbón encendido, lo aplicó en los labios de Isaías y le dice, esto ha borrado tu pecado. Y entonces, acto seguido, ocurre algo maravilloso. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Dice Isaías, después, capítulo 6, versículo 8, Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Y dice el versículo 9, Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Un profeta es un enviado de Dios. Un profeta sale de la presencia de Dios a cumplir con una misión. Un profeta es un representante de Dios y veremos más tarde las implicaciones, la belleza, la elegancia, lo hermoso de ser un enviado o una enviada de Dios. En el libro de Jeremías, acontece lo mismo. Jeremías, un enviado de Dios, una persona que sale de la presencia de Dios con la autoridad de Dios. Jeremías, capítulo 1, versículo 7. Y llama la atención la manera tan hermosa y tierna como Dios le habla al profeta Jeremías y las palabras que le dice. Jeremías, capítulo 1, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías, un enviado de Dios. Jeremías, un profeta de Dios, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Habla Dios. Todos los profetas, mis siervos. Me gusta cuando dice, enviándolos desde temprano y sin cesar. Dios habla al profeta, Dios habla a la profetisa, Dios le habla al enviado, a la enviada, y va para hablar en nombre de Dios, en nombre de Jehová. De manera que un apóstol es como un profeta del Antiguo Testamento. Y por eso, los doce apóstoles de Cristo Jesús tenían esa autoridad. Fueron enviados por Jesús. Y hay detalles que veremos en algún momento. En el capítulo número 23 del libro de Jeremías, también se nos habla de profetas falsos, personas que Dios no envió, de modo que el enemigo siempre está tratando de trastornar las cosas de Dios. Mire usted lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 21 al 32, pero vamos a ser específico. Jeremías, capítulo 23, versículo 21. Dice el verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, está hablando el Señor. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Quien está hablando es Dios. Así como hay profetas verdaderos que Dios envió, está diciendo el Señor que hay falsos también. Dice el versículo número 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Y sigue diciendo el Señor que va, versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños, dice el Señor, mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Profetas enviados de Dios, profetas verdaderos, profetas falsos. De manera que el apóstol, uno de los apóstoles de Jesús, estos doce apóstoles que el Señor escogió, están representados con los profetas del Antiguo Testamento. Así como Dios envió a sus profetas para hablar a Israel en su nombre, de la misma manera, Jesús envía a sus doce apóstoles en su nombre. Es interesante esta frase, en su nombre. Los doce eran, en el Nuevo Testamento, el equivalente a los profetas del Antiguo Testamento y tenían la misma inspiración. Cristo, Emanuel, Dios con nosotros, los envió. Cristo, el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo del Hombre, Cristo, el Mesías, Cristo, Dios con nosotros, los envió. De manera que el primer significado de apóstol es profético. Los apóstoles son, los apóstoles, los doce apóstoles que Cristo escogió, valga la aclaración, esos doce hombres escogidos por Cristo eran como los profetas del Antiguo Testamento escogidos por Dios. Ahora bien, otro significado o valor de la palabra apóstol, de estos doce apóstoles, era el Shaliak, era el maestro, el representante del Sanedrín. El Shaliak era alguien enviado por el Sanedrín, enviado a enseñar en nombre del Consejo Supremo. La persona enviada, el profeta, el apóstol, el Sanedrín, el Shaliak, la persona que era enviada por parte de alguien, era como la misma persona. La persona enviada por Dios, el profeta enviado por Dios, iba con la autoridad de Dios. El apóstol, enviado por Jesucristo, va, sale con la autoridad de Jesucristo. El Shaliak, que salía a enseñar en nombre del Tribunal Supremo, era como si el mismo Tribunal Supremo estuviera presente. Tenía la autoridad, la autorización del tribunal. De manera que la persona enviada lleva consigo la autoridad de la persona que lo envía. Pedro, los demás apóstoles, más tarde Pablo, Santiago, que dieron al Señor, que fueron apóstoles del Señor, salieron con la autoridad del Señor. De manera que cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, vemos que Cristo utiliza la palabra apóstol para los doce discípulos en ese mismo contexto. Ustedes están saliendo de mi presencia con mi autorización. Ustedes son mis representantes, ustedes son mis embajadores, ustedes son mis apóstoles. Dice San Lucas, capítulo 6, versículo 13, una declaración interesante en este tenor. San Lucas, capítulo 6, versículo 13, recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Estamos trabajando hoy con el título Jesús y los Apóstoles. Estamos trabajando y utilizando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete, la Biblia se explica a sí misma. ¿Por qué es tan importante ver la relación de Jesús y los apóstoles? ¿Por qué Cristo envió a los apóstoles? ¿Quién es un apóstol? ¿Por qué el valor de los apóstoles? ¿Por qué tanta importancia en el Nuevo Testamento a los apóstoles? ¿Por qué son los representantes de Cristo Jesús? Dice San Lucas, capítulo 6, versículo 13. Mire qué cosa linda. San Lucas, capítulo 6, el versículo número 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entre todos, escogió doce de ellos y los puso aparte y los llamó apóstoles. De manera que ahora estos doce se convierten en los voceros de Jesús, los embajadores de Jesús, los representantes de Jesús, los enviados de Jesús. A este grupo, entonces, se le da una autoridad especial. Y llama la atención cuando vamos al capítulo número 10 de San Lucas, el versículo 16. Mire qué cosa linda. Recuerde, la Biblia es su sola intérprete. La Biblia explica la Biblia. Cuando conocemos a Jesús, lo hemos conocido a través de su palabra. Y conociéndolo, aprendemos a amarle. Y conociéndolo y amándole, entonces nos convertimos en personas cristianas. San Lucas, capítulo 10, versículo número 16. Dice el verso 16. El que a vosotros oye, dice Jesús, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ponga cuidado. Jesús está diciendo que estos doce apóstoles que salen en su nombre es como si fuera él mismo. El que le acepta a ustedes, me acepta a mí. El que le rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Pero, en otras palabras, los apóstoles, ahora son nada más y nada menos que representantes de Jesucristo y representantes de Dios. Yo digo, alabados en el nombre del Señor. Los cuatro evangelios tocan el mismo tópico. Los tres evangelios sin óptico, Mateo, Marcos y Lucas. Y el evangelio según San Juan. Mire que interesante, San Mateo capítulo 10, San Mateo capítulo 10, versículo número 40. San Mateo capítulo 10, versículo 40. Esto es muy importante, conocer, comprender y entender el valor y la autoridad que Cristo le da a los apóstoles. San Mateo capítulo 10, versículo 40, dice el verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo dice Mateo. Lo dice Lucas. Y mira lo que dice Marcos. En el evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 37. La misma idea. Marcos 9, versículo 37. Los apóstoles eran como los profetas del Antiguo Testamento y como el Shalíac del Tribunal Supremo. Representaban el tribunal, representaban al gobierno. San Marcos capítulo 9, versículo 37. Dice el verso 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que le recibe, si yo lo envío, es como si me recibe a mí. De allí la importancia y el valor de la obra de los apóstoles. San Lucas capítulo 9, versículo 48. La Biblia da suficientes evidencias para fortalecer nuestra fe. Recuerde, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El cerebro está diseñado, está creado para alimentarse con la palabra de Dios. Por eso, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos llenar la mente con la palabra de Dios para que pueda ser otra vez creada de nuevo. Recreada a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es, 2 Corintios 5, 17. Si es verdad que usted está en Cristo, si es verdad que está en su palabra, si es verdad que está llenando de su palabra, usted tiene que nacer de nuevo. Si no se ha producido ese nuevo nacimiento, entonces usted sólo es una persona religiosa, no es una persona cristiana. Necesitamos llenarnos con la palabra de Dios. San Lucas capítulo 9, versículo 48. Dice el verso 48, Lucas 9. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. representante de Cristo, la persona que viene ahora y se presenta para dar a conocer a Jesús, el que tiene la autoridad de Cristo. San Juan capítulo 13, versículo 20, la misma idea, Juan capítulo 13, versículo 20. Dice el verso 20, de cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El apóstol era un enviado de Jesús, un representante de Jesús, un enviado del Señor Jesús. Y no sólo esto, sino que como era un enviado de Jesús, también era un enviado de Dios. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Cuando usted es un enviado de Dios, usted conoce a Dios, se ha relacionado con Él, viene de la presencia de Dios. Por eso Juan 1, versículo 6 y 7 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino para dar testimonio de la luz. No era en la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra testimonio, en el Evangelio según San Juan, significa presentar las evidencias a favor de Jesús. El enviado o la enviada ha tenido una relación con Jesús, un encuentro con Jesús, una entrevista con Jesús. Ha tenido una experiencia con el Señor Jesús. Y sale de esa maravillosa experiencia para cumplir la misión. Hablando de los apóstoles, necesitamos entonces descubrir la triple singularidad de ellos. Hay tres aspectos singulares, muy importantes de los apóstoles, que debemos tomar en cuenta, porque estos doce que Cristo apartó, le dio algo especial. Número uno, cuando estudiamos los apóstoles, descubrimos que fueron nombrados y autorizados personalmente por Jesús. Jesús los escogió, Jesús los nombró, Jesús los envió. En la experiencia del apóstol Pablo, que viene más tarde de Pedro y de los doce, encontramos la experiencia que Pablo mismo relata en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 21. Tres veces Pablo nos relata su experiencia del encuentro con Jesús. Hechos, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Y en el capítulo 22, el versículo 21, dice Pablo, la experiencia de Pablo con Jesús, dice Pablo, Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo tiene su experiencia con Jesús. Y por eso Lucas tres veces presenta el relato. Hechos, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Y Pablo ahora dice lo que Cristo le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En el capítulo 26, Pablo vuelve y dice parte de lo que Cristo le dijo. Capítulo 26, versículo 18 y 19, dice Jesús a Pablo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo está diciendo, Jesús se encontró conmigo cuando iba para Damasco. Jesús me habló, Jesús me escogió, Jesús me comunicó que me estaba separando para un uso especial, para cumplir una santa misión. Pablo, un apóstol de Jesús. Y por esta razón, en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo se introduce con una referencia que usa nueve veces. En Romanos capítulo 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Cuando usted lee la frase en griego, se puede traducir, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por llamamiento divino. Pablo no vino, el Señor Jesús lo buscó. Jesús escogió a Pablo y le dio una misión clara por tal razón. Pablo es un apóstol porque no solo esto, sino que Pablo presenta claramente que él vio a Jesús. Tuvo un encuentro personal real con el Señor Jesús. Y repite la misma frase, enviado de Dios o enviado por llamamiento divino. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. Gálatas 1, 1. Efesios 1, 1. Colosenses 1, 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Tito capítulo 1, versículo 1. Lo repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Soy un apóstol por llamamiento divino. Dios me llamó, Dios me escogió. Cristo Jesús me apartó para ser un apóstol. De manera que el apóstol, los doce apóstoles, Pablo y Santiago, fueron apóstoles porque Cristo los llamó, Cristo los escogió, Cristo los apartó. Número 2, los doce apóstoles y Pablo y Santiago tuvieron una experiencia con el Señor Jesús. Tuvieron experiencia presencial, vieron al Señor, se comunicaron directamente con el Señor. El mismo Señor los escogió. De allí la importancia y la trascendencia de ellos. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque cuando usted lee el Nuevo Testamento, descubre San Mateo, un apóstol. San Juan, un apóstol. Marcos y Lucas no fueron apóstoles. Marcos estuvo con Pedro, Lucas estuvo con Pablo. Pero cuando usted sigue leyendo, encuentra al apóstol Pablo escribiendo un apóstol. El apóstol Pablo se encontró con Jesús. Santiago escribió un libro, otro apóstol. Pedro, otro apóstol. Y así usted sigue mirando en el Nuevo Testamento y encuentra que los escritos salieron de las manos de los apóstoles. La palabra de Dios a través de la palabra humana. La Biblia es un manantial. Cristo escogió a los doce apóstoles para que estuvieran con él. San Marcos, capítulo 3, versículo 14. Recuerde el propósito de esta presentación. Mostrar las evidencias acerca de Jesús y la obra y el trabajo de los apóstoles. La autorización que Cristo les da. Por eso, este santo libro es palabra de Dios. San Marcos, capítulo 3, versículo número 14. Dice el verso 14. La experiencia presencial de Jesús en la vida y con los apóstoles. Los doce apóstoles fueron testigos de las obras de Jesús. Vieron lo que Jesús hizo. San Juan, capítulo 15, versículo 27, nos habla de la palabra testimonio. Muy importante palabra. San Juan, capítulo 15, versículo 27. Dice el verso 27, Juan 15. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué es un testimonio? El testimonio es la declaración que hace un testigo. ¿Quién es un testigo? Alguien que estuvo presente en un hecho o un acontecimiento. De modo que los apóstoles, los doce apóstoles, estuvieron en la presencia de Jesús. Y estos dan testimonio de lo que vivieron con el Señor Jesús. Y testimonio significa que presentan las pruebas o las evidencias a favor de Jesús. Aquí están las pruebas, aquí están las evidencias. Aquí está lo que experimenté, lo que ocurrió, lo que pasó con mi vida cuando me encontré con Jesús. Aquí están las pruebas o las evidencias de lo que pasó cuando Cristo me envió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Apóstol. Hechos, capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Hechos. Capítulo 1, versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, y que el Señor Jesús, que todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ahora hay un vacío en los doce apóstoles porque Judas pecó. Hay que llenar ese vacío. Y hay que llenarlo, dice aquí Pedro, con una persona que ha estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En otras palabras, ¿quién va a ocupar este lugar ahora de Judas? Bueno, una persona que ha estado con nosotros, una persona que estuvo con Jesús, una persona que conoció a Juan la Bautista, una persona que ha estado envuelta en esto. Los perfiles o características para ocupar ese espacio del apóstol. Sin embargo, cuando seguimos estudiando la Biblia, descubrimos que Pablo y Santiago fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y veremos en un momento cómo ellos tuvieron ese encuentro con el Señor Jesús. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, el apóstol Pablo defiende su ministerio, defiende su apostolado. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Esto es muy importante, amigo, amiga, para uno afianzar el cerebro en el conocimiento de la palabra y entonces quitar toda nube, toda bruma y ver que cada uno de los doce fue un hombre enviado de Dios y ver que Pablo, apóstol, fue un enviado de Dios. Santiago, un enviado de Dios, un apóstol del Señor. Dice Pablo, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, dice él, No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo está defendiendo su ministerio y dice que él vio al Señor, dice que él es un enviado, un apóstol del Señor. Capítulo 15, Primera de Corintios, versículo 8, miren lo que dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8, Pablo está diciendo, yo vi al Señor, yo hablé con el Señor, él me escogió, por tanto, soy un apóstol. Cuando usted sigue leyendo, encuentra en el versículo número 7, la experiencia de Jacobo, la experiencia de Santiago. Dice Pablo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo vio a Jesús, por eso Jacobo, Santiago, es un apóstol, el hermano de Jesús. En la iglesia de hoy no hay apóstoles con la autoridad de los doce, ni de Pablo y Santiago, porque no cumplen con las condiciones. Un apóstoles, un apóstol es una persona que vio a Jesús, una persona que recibió la comisión directamente dada por Jesús, una persona que tuvo experiencia con el Señor Jesús. Un requisito esencial para el apostolado era haber visto al Señor resucitado. Pablo lo vio, Santiago lo vio. Ahora bien, cuando el Señor Jesús sabía que su tiempo se acababa, entonces hizo una declaración interesante. Y es que los apóstoles tienen una inspiración extraordinaria, tienen una inspiración que viene del cielo. El Señor Jesús le dijo a los doce apóstoles, antes de irse, la maravillosa promesa del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 14, versículo 26. Cristo está hablándole a los apóstoles en este momento. Usted puede hacer una interpretación secundaria, como usted quiera, pero lo primero que Cristo está diciendo en este versículo se refiere a los apóstoles. San Juan, capítulo 14, versículo 26. Más, dice Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que Cristo le dijo a los doce apóstoles, Jesús dice ahora, el Espíritu Santo se lo recordará, el Espíritu Santo viene para completar la obra que yo no pude terminar, porque ustedes no se dejaron, ustedes no estaban preparados, estaban tan distraídos con las tonterías de este mundo, que no recibieron todo lo que le quería dar. Sin embargo, el Espíritu Santo vendrá, le recordará lo que yo he dicho, y le va a enseñar lo que yo no le pude decir a ustedes, porque no están listos. El empeño, el interés, el afán del Señor Jesús en completar su misión recordará. En el capítulo 16, versículo 12 y 13, dice Juan 16, 12 y 13. Mire qué cosa linda. Juan 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A quién le está hablando Cristo? A los doce. ¿Qué le está diciendo? El Espíritu Santo vendrá para recordarle lo que ya le enseñé, y le enseñará lo que yo no le pude enseñar, porque ustedes no se dejaron enseñar. El Espíritu Santo viene a cumplir con esa misión. Esa es la entrega primaria o el significado primero de esta parte de la Biblia. El Espíritu Santo completaría lo que Jesús les había dicho. Recordar, se cumplió en las Escrituras de los Evangelios. Vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como ellos relatan, refieren, inspirado por el Espíritu Santo, la maravillosa obra de que Cristo hizo. Recuerdan, les recordará. Los Evangelios nos recuerdan la obra de Cristo, nos recuerdan las cosas que Él hizo. Y ahora vemos que dice que completará, les guiará, completará, lo que no le pude enseñar. Y esto se cumple en las epístolas, en las cartas del Nuevo Testamento. Los Evangelios nos recuerdan lo que Cristo hizo. Y el Espíritu Santo ahora, a través de los apóstoles, de los escritores bíblicos, completa lo que faltó, lo que no pudo haber dicho. Ahora tenemos un Nuevo Testamento lleno del recuerdo de lo que Cristo hizo y lleno de las cosas que faltaron por decir, inspiradas por el Espíritu Santo. Llama la atención que un perfil o una característica sobresaliente de los apóstoles, cuando Cristo los escoge, son los milagros. Los milagros, en el momento en que Cristo escoge a los apóstoles, definen una forma hermosa que son enviados de Dios, enviados de Cristo. Hechos capítulo, segunda de Corintios, perdón, capítulo 12, versículo 12. Segunda de Corintios 12, 12. La Biblia es un manantial. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Estos hombres enviados de Jesús, estos hombres representantes de Jesús, mostraban en su trabajo el poder del Espíritu Santo. Cuando seguimos buscando en el Nuevo Testamento, encontramos el reconocimiento de la autoridad de los apóstoles. Número uno, el mismo Cristo los autorizó. Ya leímos San Mateo, capítulo 10, versículo número 40. No se enviaron ellos mismos. Fueron enviados por el Señor Jesús. San Mateo, capítulo 10, versículo 40. Leímos este pasaje hace un momento. Dice el verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Enviados por Cristo. Los mismos apóstoles conocían la autoridad que había sobre ellos. Y entonces, cuando escribían a las iglesias, lo hacían de una forma muy distinta. Escribían a las iglesias en el nombre de Cristo. Exigían que las cartas fueran leídas en las asambleas públicas, junto con las escrituras del Antiguo Testamento. Las iglesias recolectaron las cartas apostólicas, y comenzaron a leerlas delante del pueblo y durante la adoración. En 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, llama la atención la manera como Pablo escribe. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Las palabras que le dijimos a ustedes son palabras de Dios, y ustedes la recibieron no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios que es en realidad. Los apóstoles sabían qué autoridad había en ellos, la autoridad que Cristo le había dado, palabra de Dios. En 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, y versículo 14, mir lo que dice Pablo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo ordenándole a la iglesia, por la autoridad que Cristo le dio, uno de los apóstoles que vieron a Jesús, que tuvieron un encuentro con Jesús. Ordenamos, dice Pablo. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Pablo, apóstol de Jesucristo, está escribiendo con la autoridad que le dio Cristo. Pablo vio a Jesucristo. Pablo habló con Jesucristo. Pablo se entrevistó con Jesucristo. Pablo ordena y espera que se le obedezca. Tiene la autoridad dada por Cristo. Hoy no hay nadie en la iglesia que pueda hablar de esa forma. Gálatas, capítulo 4, versículo 14, versículo 15. Y aquí aterricemos. Cristo autorizando a los apóstoles. Cristo empeñado, ocupado en su iglesia. Cristo interesado en orientar y en fortalecer su iglesia. Gálatas, capítulo 4, versículo 14 y 15. Mire lo que dice Pablo. La importancia y la trascendencia de la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Y no me desprezasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios. Como a Cristo. Como a un ángel de Dios. Como a Cristo. Así me recibieron ustedes. Versículo 15. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En otras palabras, me recibieron como a un ángel de Dios. Me recibieron como a Cristo. Y estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio por mí. Pablo, lleno del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Amigo, amiga. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted la palabra de Dios con toda la autoridad que tiene? La autoridad que Cristo le ha dado. ¿Cree usted en los escritos de los patriarcas, en los escritos de los apóstoles, en los escritos de los profetas como palabra de Dios? ¿Acepta usted el mensaje de Cristo enviado por los evangelistas? ¿Enviado por los apóstoles? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Padre Celestial, aceptamos el mensaje dado por los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Aceptamos el mensaje dado por los apóstoles? Aceptamos, Señor, el mensaje enviado por Cristo Jesús. Nos sometemos a usted, Padre Celestial. Le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Nos rendimos a sus pies, Señor. Aceptamos su palabra santa con todo el derecho y la autoridad que tienen. Nos rendimos a usted y le aceptamos en nuestra vida como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro dueño. Y en su mano santa nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.